Hemos realizado 154.000 actuaciones inspectoras de consumo en el año 2021, lo que supone un 67% más respecto al año anterior. Y lo más importante, es que solamente se han observado infracciones en el 2,9%. Por tanto, esto significa que, de manera decidida, la apuesta por los servicios de consumo, la apuesta por la actividad inspectora preventiva, contribuye también a disminuir el número de irregularidades que se detectan en el mercado. Insisto en que esto es algo muy importante, porque la actividad de inspección en materia de consumo responde, sobre todo, a ese ánimo de prevención, con el fin de evitar fraudes, con el fin de evitar también la competencia desleal.